Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a un nuevo video de previa de IndyCar, esta vez con la previa más importante del año, sin ninguna duda la previa de las 500 millas de Indianápolis que volverá a tener entre sus participantes a un argentino y va a ser Agustín Canapino, orgullo total por Agustín, por el país, estar presentes nuevamente en una competencia internacional tan importante a nivel automovilístico. Creo que tendríamos que estar todos muy contentos, así que como siempre hacemos en este canal, vamos a girar en el simulador un poco en el circuito en donde se va a correr este fin de semana, que va a ser obviamente Indianápolis, el óvalo de Indianápolis, las 500 millas, 200 vueltas a fondo a todo o nada contra 33 pilotos, o sea, 33 pilotos contra 32 sería obviamente. Agustín va a estar partiendo desde el cajón número 27, la carrera Calum Aylot, su compañero, va a estar partiendo desde el cajón número 28. Aylot tuvo una clasificación y una semana pasada bastante complicada en las prácticas, por lo tanto va a cambiar el auto con el que estaba corriendo en las 500 millas de Indianápolis, que ya todos sabemos que todos los pilotos corren con un auto totalmente de 0 kilómetro y pensado para esta carrera especial, o sea, todos los pilotos corren con un IndyCar 0 kilómetro, las 500 millas de Indianápolis. Bueno, Calum Aylot cambió su IndyCar 0 kilómetro por uno de los IndyCar de óvalo que estaba usando Agustín Canapino, por el auto de Agustín Canapino de óvalo, de todas las carreras de óvalo de IndyCar. Ese es el que va a estar corriendo Calum Aylot esta carrera. Y, obviamente, Agustín con el auto 0 kilómetro que también está funcionando y esperemos, por favor, que se dé en la carrera también este buen funcionamiento para que el Titán tenga una buena herramienta con la intención de ir hacia adelante. Amigos, sin más introducción, vámonos a la pista. Tengo una sorpresa para todos ustedes porque tengo el auto pintado con los colores argentinos de celeste y blanco. Muy bien, amigos, ya estamos listos y preparados. Mientras me voy colocando los guantes, que el otro día me di cuenta que también tienen los colores del equipo Junkos, estos guantes, que si no vieron el video de, básicamente, el unboxing y review, vayan a verlo. Los dejo de fondo la skin del IndyCar de Agustín Canapino con la que va a correr las 500 millas. Hermoso. Ya desde que yo vi la primera foto me encantó completamente este proyecto. Creo que está muy bueno que corra con los colores argentinos y que todo el mundo lo pueda ver, como ya lo está viendo en cada una de las carreras. Tienen, obviamente, la skin en la descripción. Estamos en Aceto Corsa, no en Automovilista, como estuvimos en el video anterior. Ahora estamos nuevamente en Aceto Corsa porque estaba la skin argentina y quería estar en Aceto Corsa. Así que, amigos, sin más introducción, vamos a subirnos al Indy. Vamos a salir a la pista para que conozcan cuáles son las características del óvalo de Indianapolis. Que, aunque parezca mentira, un óvalo tiene muchos detalles que hay que tener en cuenta para ir rápido. Así que se los voy a ir contando. Bien, amigos, vamos a salir a la pista. Entonces, estamos con esta cámara para que puedan apreciar bien lo que es el circuito en sí. Y ahora tengo cargado un setup que es para clasificación. 100% clasificación es el setup que tenemos cargado. Nula carga aerodinámica, prácticamente no tenemos carga. Tenemos, bueno, el turbo puesto al máximo, la relación de marchas que va para clasificación, que es la misma igual para práctica y para carrera, pero, bueno, en realidad para carrera a veces se usa una relación distinta a la de la Quali. Bien, vamos a subir acá y vamos a empezar a acelerar. Ahora sí, tenemos configurado el auto para ir lo más rápido que se pueda. Obviamente, también es la puesta a punto más peligrosa del auto. Bien, vamos a hacer una vuelta previa de calentamiento y luego vamos a empezar a acelerar. Vamos a empezar a levantar un poquito los pulmones. Lo que necesitamos ahora es que agarre grip, que agarre temperatura las dos gomas de la derecha y las dos gomas de la izquierda, pero más las dos gomas de la derecha, que es donde el auto siempre va a apoyar en cada una de las curvas que son todas hacia la izquierda. Bien, pasamos por la recta principal. Vamos a levantar en esta curva. Esta es la curva más difícil del circuito, sin ninguna duda, por esto. Ese desnivel que ven ahí nos puede complicar la vida completamente. Después, obviamente, las otras tres curvas son difíciles, pero esa primera es la más compleja. Ahora sí, después de haber hecho las dos primeras levantando, vamos a hacer las dos segundas a fondo, en la vuelta previa, prácticamente por el medio. Le vamos a dar un poco más de volante y acá vamos a pegarnos bien abajo para salir lo más arriba posible y cortar el circuito por abajo. Vamos a hacer esto para no darle volante. Después, muy lentamente, nos vamos a abrir y vamos a comenzar a acelerar. Ahora sí podemos hacer la curva uno a fondo, que es la más difícil, como les decía. Vamos a salir lo más pegado que podamos al paredón. Nuevamente vamos a meter el auto. Fíjense que metemos volante y el auto no ingresa. Acá vamos a tratar de transitar por el medio y a medida que vayamos avanzando en la recta opuesta nos vamos a ir abriendo hacia el paredón. Otra vez, vamos a bajar el auto para esta curva. Fíjense que todavía no tenemos tanto grip, por lo tanto, nos pegamos con el paredón. Eso es lo que tiene este circuito. Si no tenemos grip, nos pegamos con el paredón. Bien, amigos, ahora sí estamos nuevamente en vuelta rápida después de haber hecho la vuelta de calentamiento. Ahí la abrimos. Y bueno, eso es lo que nos pasó en la vuelta anterior es un poco lo que tiene este circuito, ¿no? Que va todo el tiempo tan al límite y con tan poca carga aerodinámica que cualquier mínimo error en una curva o ya sea que no agarró grip la goma o que entramos temprano o lo que fuera nos hace pagar carísimo todo porque te va directo contra el paredón. Es imposible controlar el auto porque estamos yendo a 375 kilómetros por hora de promedio en la vuelta. Por lo tanto, se hace muy difícil poder controlar el auto. Bueno, ahora sí, vamos a ver si podemos hacer una vuelta rápida por donde tenemos que ir. Vamos a doblar en la curva número 1 lo más pegado abajo que se pueda. Esta vuelta, por ejemplo, ahí nos fue todo lo pegado que se puede. Nos vamos a pegar el paredón. Y después lo mismo. Acá no hace falta que nos peguemos tanto abajo porque es una curva que se va abriendo un poco sobre el cierre. Así que no vamos a necesitar tener tanta cercanía con el interno. Acá sí nos tenemos que pegar pero en el momento justo vamos a casi tocar la línea blanca para salir acá a este sector pegados al piano. y acá nuevamente casi tocando la línea blanca para salir a la recta principal. Y acá vamos a venirnos un poquito al centro a buscar el paredón del centro. Y más o menos donde empiezan esos banderines acá en ese un ahorno volvemos a abrir al paredón externo para volver a encarar otra vuelta. Recordemos que en clasificación se mide obviamente por velocidad no por tiempo de vuelta. Ven acá ya agarré mal, tengo que levantar. Bueno, se mide por velocidad promedio de cuatro vueltas seguidas que tienen que hacer los pilotos. Obviamente esto ya pasó, pasó el domingo pasado la clasificación pero cabe recordar para los que no lo hayan podido ver o los que no lo sepan no se clasifica por tiempo en el óvalo se clasifica por velocidad máxima. Básicamente el que mejor promedio de velocidad tiene en esas cuatro vueltas clasifica primero y así para abajo. O sea, Agustín Canapino logró el puesto 27 de los 33 que clasificaron a la carrera básicamente de este domingo. La realidad es que estaba para más Agustín pero en el segundo intento porque son dos intentos de clasificación o sea, salí la primera vez, das cuatro vueltas salí de la segunda vez, las otras cuatro vueltas y la verdad es que mejor quedaste que mejor velocidad conseguiste es la que justamente va para la clasificación general, ¿ok? Me pegué ahí, chau, chocé. Bueno, justamente eso le pasó a Agustín, chocó. ¿Por qué? Porque fue al límite realmente, se la jugó por completo fue a ir en búsqueda de todo no le salió, rozó el paredón por suerte no chocó el auto que eso siempre es algo importante pero hay que valorar eso hay que valorar que se la jugó no es que dijo, ah bueno, voy a salir a ver si mejoro un par de puestos no, no, el tipo fue y dijo yo quiero el top 10 quiero estar bien arriba después se la pegó contra el paredón bueno, pero fue, salió, se la jugó e intentó hacerlo mejor ahora sí, en voz en off me voy a poner a girar un montón de vueltas y la que mejor salga se las voy a dejar para que la puedan disfrutar de ver cómo es una vuelta realmente al límite concentrado de clasifica ya sé que son cuatro seguidas vamos a hacer una o dos para que ustedes la puedan ver bien no, 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 no Gracias por ver el video 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 La próxima Chau chau